Las alarmas se encendieron en la selección de Brasil. Tras 15 minutos de haber iniciado el entrenamiento de la verde-amarella, Neymar no pudo seguir en la práctica de cara al segundo juego de su escuadra en la fase de grupos frente a Costa Rica el próximo viernes 22 de junio. Después de realizar unos rondos, el crack sudamericano se retiró de la cancha rumbo a los vestidores tocándose el tobillo derecho y acompañado de un fisioterapeuta, Bruno Machotti. Las alarmas encendidas fueron minimizadas por el departamento de prensa de la CBF, quien informó que el jugador del PSG fue preservado y remitido a trabajos de fisioterapia. Cabe recordar que Neymar viene saliendo de una operación en el quinto metatarsiano del pie derecho, la cual lo dejó fuera de actividad por cerca de tres meses con información de récord. Podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Cultura Colectiva.